¡Hi! 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 ¡Hey! Esa es mi línea. ¡Hi! 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 Por acá. Ven. ¿Dónde fuiste? Yo quisiera poder poner esa voz. A ver. A ver. Vamos a hacer un round de práctica. A ver qué tan lejos llegas. ¡Oh! ¡Wow! Eso fue instantáneo. Demonios. ¿Sabes? ¿Cuál crees que debería ser mi título clickbait para esta grabación? Ah... Tu título clickbait... Estoy pensando... Yo estoy pensando... Ah... Alguien... Dor se agregó modo de juego de Minecraft o algo así estúpido. Porque son minas. Ah... Ok. Y es como una imagen de nosotras, pues... Haciendo pinches hoy. El de los dos tipos hoy. Oh, no. Si soy cuadrada. Wow. Sexy. Deja ver. ¡No! Ah, ya no tienes foto. Ve. Ve. Oh, Dilgi. Tengo una buena idea. Debemos jugar el modo Día de los Inocentes del año pasado. Bueno, no. Del año antes pasado. Ese está buenísimo. ¿Dilgi? Oh. Dilgi, ¿te acuerdas cómo iba este juego? Ah... Es de... De avanzar nomás, ¿no? Sí, pero ¿te acuerdas cómo sobrevivir a los encuentros? No. No. Nunca jugué las... No, jugué las... No, jugué las... El primer de 32. Creo. Dilgi... Mi misión... Es que lleguemos a la puerta 50. Y para el modo súper difícil, lleguemos a la puerta como 25. ¿Estás grabando? Sí. Ok. No te voy a decir, porque sabía que debes hacer una mamada primero. Hola. ¡Ahí vienes! ¡Escóndete! ¿Dilgi? ¿Por qué gime tan fuerte? No, no estoy gimiendo, estoy suspirándolo, ¿no? ¿Vos no suspiras? Ah... No. ¿Vos no suspiras nunca? Así no. Hola. Mira lo que traigo. Espérate, ¿cómo le bajo...? Ah, no, está al mínimo. Olvídalo. Hola. Agua bendita. Es una granada bendita. ¿Puedo...? ¿Qué pasa si toco esto? ¡Ay! Oh, ahora sí toca, ahora sí toca. ¿Cuándo te...? Bueno, ahorita que lo escuches. ¿Dilgi? ¿Ya puedo salir? Oh, sí. Cuando ya no lo escuches es cuando estás a salvo. ¿Te mata el armario? Bueno, si te quedas mucho... No, te hace daño, pero no te deja volver a entrar por un buen tiempo. ¿Dónde estás? Me morí. ¿Cómo? ¿Cómo? Me mató el armario. ¡Basta! Digo... ¿Qué? Esta vez es la cosa que supone que íbamos a hacer. ¿Por qué no me veo? Yo tampoco te veo. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Me es invisible. Yo cuando me hago invisible. ¿Cómo me hago invisible con el empresario? Ayuda, por favor. Alguien sabe cómo... ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos cayendo? ¡Ah! Aquí es donde Igronmos tiene a todos sus esclavos. ¿What? ¿Casilleros? Oh, shit. ¿Qué es eso? Dame eso. No. No, es bien. Te voy a arrancar. ¡Ah! Uh, wow. ¿Curita? ¿Por qué? No me he lastimado. No es para la cicatriz. ¡Uy! ¡Uy! Mira. Lo vamos a empujar. ¡Cuidado! ¿Por qué no te golpeas? ¡Ah! ¡Basta! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué te tiro al piso? ¡Cabrona! ¡Qué mala eres! Espera, la curita es cierto. ¡Ay! ¡El cuerito! ¡Ojalá! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Es mío! ¡Dirginia! ¡Hala! ¡Dirginia! Así dicen. ¡Cállate! ¡Dirgente! ¡Estoy bien! ¿así llamas a tu grupo? Las dirigentes? A mi me decían, a mi me decían Virgen Virgen. ¿Qué? ¿No lo eres? No. ¡101 ! ¡Oh, wow! Yoglala! Más minecarts, qué chingados es el punto de estas cosas Puedes tirar No puedes tirarte ¿Por qué querrías tirarte? Oye, sé que no todo está yendo bien en la vida Pero no hay razón de terminarlo ahorita Digi, no te preocupes Te voy a hacer un chocolate casero ¿Me crees? ¿Para qué? ¿Para qué son los carritos de mina? Quizás serán relevantes más a rato ¿Qué agarraste? Ah, ya quisieras saber, man Creo que esa cinta de medir sería buena No sé por qué no nos deja agarrar ¿Qué necesitas medir? No te preocupes Sería bueno si pudiéramos tener a Mao o algo así ¿A Mao? Creo que Mao sabe cómo sirven los juegos indie No sabe, literalmente es la gata de Poppy Playtime Ah, es cierto O sea, como siempre mencionamos a Mao Pero nunca ha estado presente en ningún Nada de lo mío De lo que subo aquí Ah, literal Nunca está presente Pobrecita, mija Es un personaje bien importante Pero nunca sale Va a salir como al final de la temporada Y se va a quedar por bien Buenísimo, buenísimo What the fuck ¿Qué estoy mirando? Me da miedo Yo cuando no sé lo que estoy mirando Oh, esa fue yo cuando Mejor no digo nada ¡Uh, tijeras! Oh, dirgi Hola No, no, mi cuarito ¿Cómo estás, dirgi? Dirgi ¡Ay, qué es eso! Hola Lo veo Ahí está No, no interactes con eso No sabemos qué hacer ¿Se la va a entrar? ¡No! Dirgi, si te chupa el pito Dirgi Dirgi, dirgi No ¡No, dirgi! Oh, oh, oh ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, ok Simplemente evita que me esconda Oh, ya ve Uh Tengo una antorcha De esas güeyas Las llaman antorchas en Britania ¿No? ¿Britania? ¿Dónde aprendiste español, Anchovy? ¡Un láser! ¿Eh? Ok, olvídalo Ya, mejor no te muestro nada ¿Dónde aprendiste español? No me preguntes eso ¿Qué rayos? ¡Mi internet! ¡No, mi internet! Genial Y eso Pausé el puto juego Digo, pausé la grabación Porque, pinche huevos ¿Por qué se me fue? ¿Por qué? Se me fue toda la chucha Puta madre ¡Ay! ¿Qué voz no te absorbe? A mí me observé el fútbol Yo no lo estoy mirando Deja mirársela No puedo Escuché una cosa estúpida Escuché como Como si fuera un gato ¿Qué fui yo? ¿En serio? Yo pensé que era Panta ¿Qué hace Panta en las minas? Ahí trabajo ¿En serio? ¿Es esclava de Elon Musk? Ajá ¿Por qué sigues mencionando a Elon Musk? No sé, me da risa Quiero burlarme el güey Escuché algo reírse ¿Qué chuchas? Y esa no eres tú Esa es otra cosa ¿Escuchas? ¿Qué es eso? Consiguió el achievement No quiero acercarme a esa cosa Me da miedo Ya lo vi ¿Qué pasa si caminas por debajo de esa cosa? Ha de ser como las cosas del Half-Life Realmente me va a atacar ¿Qué es eso? ¡Basta! ¡Láser! ¡What the fuck! Ayuda, me voy a morir Dije Sálvame Ay, qué asco ¡Au! ¿What? Ay, minero Yo soy minero ¿Cómo iba? Era, yo soy minero No sé qué pico de hierro Nunca lo he escuchado Nunca lo he escuchado El rap del minero de Minecraft Anda, nunca lo he escuchado No, no Sé a cuál te refieres Pero no Donde el video literalmente Ese lo estaba viendo con mi mejor amigo de la escuela Como cuando estábamos en primaria Me acuerdo Me acuerdo que el video comenzaba Con el tipo que manda una estatua de Herobrine Buenísimo Pick Pick ¿Pusiste la última luz? ¿La última cosa? Ay, ¿Quién se unió? El diablo Hola, patas Hola Patas, ¿puedes jugar Roblox? Puedes pasarnos a mano A ver, déjate streameo el de este por ahora Para que sepas lo que está pasando Estamos jugando el Doors, parte 2 Doors, parte 2 Dos, Doors, parte 2 Es la secuela Ay, qué susto De mí me asustaste ¿Qué chucha? Jodido ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿De qué onda? ¿Te acuerdas de los rieles? Hola Ya sé que te quieren rielar bien feo ¿Mau? ¿Eres tú, Mau? No Yo estoy solito ¿Quién es esa voz? ¿Quién es esa otra voz? ¿Por qué suena tan familiar? ¡Mau! Si estás ahí, danos una señal ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ay, este otro es mío! No hay nadie aquí conmigo Erm, he's right behind me, isn't he? Estoy escuchando música ¿Escucha música? ¿Qué es la música? ¿Te habla? Patas, ¿eres esquizofrénico? Estoy escuchando canciones del Doki Doki Con razón, te habla ¿Qué miedo? ¿Es esa una tecnología? Sí, me está hablando, Monica Ando rondando las calles Las calles de Puerto Rico Así se ven las calles de Puerto Rico, ¿no? No Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Pinchin No Patas, cállate Patas, nadie en mi canal de YouTube te conoce ¿Te quieres presentar? ¿Qué cosa? ¿Te quieres presentar a la audiencia? No Pinchin No Patas ¿Estás como Mao? Yo creo que sí es Mao Ey Justo estábamos hablando de que Mao va a ser como el personaje El personaje de mi lore que no aparece hasta como el final de la temporada Creo que hablé muy pronto Es como que siempre la mencionamos, pero nunca está en ningún video Exacto, justo eso Estoy con una amiga ¿Una amiga? ¿En serio? Le voy a contar a Mao Hola amiga de patas, ¿cómo te llamas? ¿Qué? ¡Ah! Dije, ¿puedes probar? Le voy a dar las patas Debería ir por debajo de esta A ver, ¿qué hace? A ver, déjatelo quitar No toques los huevos ¡Ay, ay, mis huevos! ¡Ay! ¡Digi, quita esa luz! ¡Ay, cierto! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, no ¿So? 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 ¿Cómo se juega el Dors? ¿Todo es un juego, por ejemplo, de procesos diferentes, una experiencia diferente? ¿O se mete desde el Dors 1? No, sí, es una... No es un juego diferente, es el mismo juego, pero puedes entrar por el lobby separado Está curado, es literalmente el Dors, pero bajo tierra Me recuerda, me recuerda a la larva, ¿se acuerdan de esa larva? La serie de Disney XZ creo Ah, no Donde tiraban a las larvas con pistolas y luego se convertían en larvas más grandes Ah, el Borderlands ¿No? ¿No? ¿Estás besando mi pata? No ¡Deja a mi hija! ¡Patas! ¿Qué hice? Literalmente escucho a Mau quejarse, déjame, salen las patas No, es su gato, su gato, su gato le está abrazando las patas, no yo ¿Qué diablos? Patas, literalmente lo tienes en el nombre, no confío en ti Me pueden decir así, pero yo no soy fetichista de patas, por favor, respeto ¿No tienes que ser fetichista para que te gusten las patas, rarito? Ajá, es verdad A Kirby le gustan y no son... ¡Cállate! ¡Cállate, perra, cierra el orto! Y siempre me ando peleando contigo Parecemos divorciadas Platónicamente ¡Pero me divorciadas platónicamente! ¡Ay, no te pongas triste! ¿Viste que te doy un beso? ¿Platónicamente? Ok, ok Ya sabía que te iba a animar Ahorita le había dicho, dije Te voy a hacer un chocolate casero, ¿me crees? Solo si lo veo A ti te la corto No digan esa palabra acá, por favor Lo siento, te voy a recortar con tijeras como si fueras papelito Te voy a solomizar ¿What? Dito, al curito, al curito ¡No! Patas, dices que no digamos eso Que ya lo dijeron Patas, me traicionaste Es verdad, ya lo arruinaste en Xavi ¿Qué? ¿No? ¿Yo no arruinó cosas? Ah, yo arruinó todo ¡No! ¿Quién a mi ma? Tranquila Sí, patas, deja de molestarla ¿No ves que chiquita? ¡No soy! Ok, me largo de este juego ¿Qué? No ¿Qué pasó, Mau? ¿Qué le haces? ¿Por qué? Déjala en paz ¿No ves que chiquita? Ay, ¿qué es eso? ¡Ayúdame, Virgi! ¡Virgi! ¡Virgi! Ya, 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 deja de moverte Sí Yo no creo ¿Ustedes cuál creen que es la demográfica de mi estúpido canal? Eh, ¿qué consultas? Aparte de ustedes, yo sé que ustedes son mi demografía usualmente ¿Pero qué? Pregúntate ¿Cuál crees que es la edad apropiada para ver mis videos de mierda? Hombres divorciados Hombres divorciados de 40, 50 años ¿Quién se dicen por aquí? Déjalo, ¿qué no ves que chiquito? ¡Tú también estás tirando! ¡No, se me está realizando el juego! ¡Deja de lanzar luces! ¡Oh, my God! ¡Está súper brilloso! Tengo que entrar yo, porque es miedosa Sí, tienes que ir primero vos Consigamos a Fanta ¿Quieres matarla? Deberíamos conseguir a Mau Digo, Mau ya fue cosas de terror Me acuerdo que literalmente me estaba streameando into the pit Está gritando como a la mayoría del tiempo Y llegó un punto en el que me dolía tanto la espalda que me quedé dormida No tengo idea cómo, pero dormí por todos sus gritos No sé cómo Escucha tu madre No es ese tipo de efecto en la gente, no Dije, watch out Te va a pegar, te va a pegar ¿Te acuerdas de esa cosa que me dijiste que me ibas a hacer en el Skibidi Bacrum? Solo me salto Me dijo que me iba a hacer algo platónicamente Al menos creo que era... ¿En el Skibidi Bacrum? Eh, cuando te había trolleado porque te dije que había un Skibidi pero en realidad no había Ah, te voy a... Ah, te voy a... ¿Me vas a qué? Te voy a meter una nargada a eso ahora Platónicamente no necesito la respuesta Platónica... Platónica... No te preocupes, no vi nada Me da risa verla a voltear Y perros Y perros Díaz Chao No, no, no ¡Va, déjala! Era broma, patas, patas, era broma, te lo juro Ay, ¿qué es eso? ¿Te imaginas que tienen a Zeke? En este Lo droga con veneno o algo así Y luego él empieza a echar mentiras como yo cuando he hecho mentiras Ay Ay, no Era una broma, era una broma No Ay, chucha, ay, chucha, ay, chucha ¿Tengo que saltar ahora? What the fuck? ¡Salvenme! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Ay! ¡No! ¡Pierda! Tení... ¿Qué? ¿Pinche club penguin? Era el otro camino ¿Qué? ¡Pierda! ¿Qué? ¿Qué?